Yo les tengo mi tip de hoy de mi abuelita Alba. Este es una mascarilla casera de tomate para lucir o para reducir el aspecto graso de la cara. Necesitan un tomate bien maduro, zumo de un limón y una cucharada de avena. Todos estos ingredientes los van a introducir en una batidora o en un procesador, los van a mezclar muy bien. Se lo aplican en el rostro. Recuerden que es mejor hacerlo en la noche porque el ácido cítrico, si lo hacen en la mañana o cuando esté la luz del sol, les va a manchar el rostro. Esto se lo aplican durante unos 10-15 minutos y retiran con abundante agua tibia y luego agua fría. Y van a lucir una piel súper suave y obviamente sin nada de brillo con este tipsito. Jorsito, Jorsito. Oiga, eso está muy chévere, eso está bonito, claro que sí. Para quitar el brillo de la cara. ¿Cómo? Para quitar el brillo de la cara es un tip natural perfecto de belleza.